Uno de los principales retos de la región centroamericana es la generación de empleo para sus poblaciones. De hecho, en el más reciente informe del Estado de la región, se determina las debilidades que han limitado este factor. Esto hace que, o evidencia una debilidad estructural, y es que es a través de la generación de empleo que puede lograrse convertir en crecimiento económico, en mayores oportunidades para la gente, para mejorar sus ingresos, etc. Y por lo tanto, evidencia que se requieren políticas de fomento productivo para lograr entonces fortalecer la capacidad de generar empleo y de generar también actividad económica en nuestros países. Esto es particularmente clave en una coyuntura como la que vivimos actualmente de pandemia, que ha generado un rápido y acelerado deterioro económico y, por supuesto, también en los mercados laborales y en los ingresos de la población. Es importante esta discusión y este análisis, por ejemplo, de cara a la revolución tecnológica, que ya es una realidad en el mundo y que, paulatinamente, nos está llegando, que implicará la automatización de procesos productivos, la incorporación de la inteligencia artificial. Por otro lado, el nivel de escolaridad representa un claro rezago en conocimientos técnicos en las sociedades centroamericanas. En países como Guatemala, Honduras y Nicaragua, cerca de la mitad de la fuerza de trabajo tiene seis años o menos de educación. Esto es primaria, completa o menos. Nos alcanza este nivel educativo para dar los saltos que necesitamos dar en materia de productividad. Pero, además, esta población con bajo nivel educativo es población joven, en general menor de cuarenta años. Quiere decir que le quedan todavía veinte, veinticinco, treinta años más de vida laboral. Bueno, para estas personas es fundamental una alternativa como la formación y educación técnico profesional. Marcos Medina, Noticias 12.